¿Cuánto han pulsado el botón L1 para activar la magia de vacío? No me puedo mover, ah vale, acercate a la reliquia, no va a venir ella mía Vale, pero que las lágrimas de siento recuperan completamente la salud, ah, vale Ok ¿Es por ahí? Pues yo voy por aquí Jopeta, tío Espera, recuerda que mantenemos algo, tío Es que no sé si vamos a tener que volver o no, tío Ah, seguro que sí, yo voy por donde hay que ir y ya está, ya volveremos ya Y si no volvemos, pues ya sabéis que no tenéis que hacer lo mismo que yo Uff, que tiene pinta de que no vamos a volver, ¿sabes? Hmm Yo creo que no vamos a volver, nada, definitivamente Como no vaya yo para allá, lo veo complicado, ¿no? Yo voy por si acaso y ya está A ver si ahora hay alguna forma de... De acceder a las otras cosas Pero... Pero a ver Si es la hostia ¿Tú te crees que...? Joder, macho Si es que... En el juego a veces... No, no, ahí... Ahí peque yo Uff, pensé que no me iba... Bien, ¿veis? ¿Veis? De magia Pero si llegabas, tío No, no, en serio No me jodas, tío Llegaba Tú me estás... Joder, tío Llego, llego de aquí a allí Ya, 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 tío No, no, en serio El que hizo esto de los saltitos Los hizo como el culo Solo tuvisteis que ver el de antes Que estaba... Este, ¿sabes? El que fue... Uy ¡Oh! No, 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 no El que fue de... De ahí Ahí Y... Ni llegó, ¿sabes? Joder Lo de los saltos... Se lo podía haber currado un poco más ¡Quiero la llave! La llave de tu corazón Es lo que yo quiero ¿Tú tienes la llave? Tú no tienes la llave Me gustaría saber Cómo coger este de aquí Pero... Lo veo un poco complicado En esta situación Así que vamos a continuar Barrel 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 Por allí hay uno Barrel Epa Sí, pero por mucho que congele yo esto No... No vamos a... ¿No? No sé Botón hacia arriba Para No lo tenía No sé No sé Oh, shit Eh... Desde aquí no puedo... No, no puedo Tengo que congelarla de dos Es que no había visto que habían dos Hijo puta ¿Por qué sube? Se sale De derecha Derecha Pero dere... Pero para que te suelta Pero para que te suelta Dede Se va a joder No, 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 no Pero... ¿Qué coño quiere ir por aquí? Mira A poder Pero... Y aquel de allí Ahora lo cogemos Magia No De aquí allí llegamos ¿No? Sí ¡Oh, puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Puto bloque de mierda Es asqueroso Se puede morir de cáncer Y ahora no me da, ¿no? Para... Me da lo justo La madre que le parió el mierdi bloque Ese de los huevos De aquí A ver Yo voy a pulsar De forma correcta La cosa es que el tío lo haga Vale, no lo hace Es que si pulso otra cosa El tío se puede tirar Y no quiero que se tire Voy a tener que saltar de aquí Puede que a lo mejor de aquí Haya posibilidad Si yo consigo subir No Joder Hay que tener cuidado con esa mierda Entonces Bien Esto no lo rompo ¡No, no, no! ¡Suscríbete! Mi... mi cerebro... Vamos a matar a alguien que intenta llevarte a ti de aquí No Este chico está bajo mi protección No eres nuestro señor Eh, 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 eh ¿Y qué hago? Le pego, ¿no? No, 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 no No, 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 ni... No, 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 no No, no, no No, no, no Me cago en lo que me gusta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, espérate Lo que seguiría ¡Pena! 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 De muchos le sirvió ponerse las manos para cubrirse la cara ¡Pena! ¡Pen! 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 Take this Use it And I will come Is this real? Not just a dream Medallon de Lobo 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 Venga hombre, vale Que si, venga Pero déjame caminar normal Puede que vaya siendo hora de comprar Magia Vale, esto que Muy bien Muy bien No hagáis eso. ¿Quién estás tomando? No nos seguirá, ¿no? Me cago en la leche que sí nos sigue. Rob, ¿a dónde vamos, Rob? No, esto sería... Fantasma. Estoy de vuelta en el mundo real. ¡Pues vaya mierda! Tomad por culo. Vale, de gran ayuda. La sangre. Mírala ahí, tío. Este no es tu gracia. Este no es tu gracia. Vámonos. Vámonos. Vámonos a la casa. No 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 ¡No! Productos químicos, me da igual... Tomad por culo, si esto explota o me produce cáncer... Por aquí tiene que haber algo útil entonces... Bueno, por aquí es por donde vine así que no... Dale, baja... Me voy a convertir en esto por si acaso... Ah, vale... Es... Ok... Congelo y me convierto... Aquí no hay nada por casualidad... Ok, ok... No... Bueno, venga... Como no nos demos prisa vamos a morir... Ah, a lo mejor es fijo... Si... Diría que es fijo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!